La ropa La ropa Ok, let's go After I started to eat the fish, I realized it was raw, I can't eat the fish It doesn't matter, it doesn't matter, it doesn't matter, it doesn't matter It doesn't matter, it doesn't matter Euna, I don't know if you're going to find the fish, I don't want to go too far What about the fish, trying to Bless? No I don't know who happened I break how не it is ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo que yo? ¿Todo eso? ¿Y si? ¿Se DP? Tengo que... ¿Vanary Delivered? Ahora, esto es lo que nació Entonces, aquí es 0-0 hay en de 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 ok nga yun a yun de da nung punta ako sa ORT isa lang so iba tatlong order nya isa lang lumalabas ah ito lang yung na receive nya yung dalawa hindi Some missing items. ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡ajosa! ¡XAS! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y esto no puede ser el bodyguard Just a minute No No puede ser el artista de la Taga Baguio No, 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 no. ¿Qué te mencionas de Ryan? ¿Qué es Angel Angelic? ¿Qué es eso? Ok, vamos a ver ¿Qué es Angelico? ¿Qué tendencia a ver cómo recorrerse? ¿Qué es Angelico? ¿De que te llamas? ¿Qué es Angelico? ¿Qué es Angelico? ¿Qué es Angelico? ¡Suscríbete al canal!